hola videovidentes muy buenas hoy os voy a invitar a merendar vamos a hacer en un momentito de nada unas saludables y deliciosas caracolas de pasas así que venga vamos que empezamos lo primero que haremos será hidratar las pasas lo podéis hacer con algún licor que os guste o simplemente con agua y lo segundo será ablandar un poquito la mermelada para que se extienda mejor yo voy a poner mermelada de melocotón sin azúcar que combina muy bien con las pasas pero podéis poner la mermelada que más os guste la aplastamos con un tenedor hasta que la notemos blandita estiramos la placa de hojaldre y repartimos la mermelada por toda la superficie quedan muy ricas también si cambiamos la mermelada por crema pastelera pero claro ya muy saludables no serán ahora es cuestión de ir cortando tiras dependiendo de lo grandes que queráis que sean vuestras caracolas yo las voy a hacer de dos centímetros de ancho aproximadamente marcamos por las dos partes y cortamos las tiras colamos las pasas que teníamos hidratando y las vamos poniendo por encima de las tiras así bien de pasitas yo he dejado dos sin poner pasas porque en casa tengo una ratoncilla a la que le encanta el queso pero no le gustan las pasas besitos ratoncilla y vamos enrollando las tiras así como veis formando rollitos cuando tengamos todos los rollitos hechos los aplastamos un poquito precalentamos el horno a 220 grados con calor arriba y abajo y ponemos un poquito más de pasas por encima batimos un huevo y pintamos todas las caracolitas con él teniendo especial cuidado en pintar los bordes para que no se abran en el horno cuando las tengamos todas listas para la revista bien pintadas y rebosantes de pasas nos las llevamos al horno cuando estén doraditas sacamos del horno y dejamos que se enfríen sobre una rejilla esto lo hacemos para que no cojan humedad con el calor y se ablanden estas han estado 15 minutos en el horno pero es que mi horno a veces se embala y va súper rápido pero mirando suelen tardar unos 20 minutos más o menos en hacerse son perfectas para acompañar con el café adiós hasta el vídeo que viene un saludo y y y y y y y y y